Vamos a comenzar con la receta siguiente que es pan de muerto. Los ingredientes que vamos a necesitar son dos tazas y media de harina suave, un cuarto de taza de azúcar, una cucharada de levadura seca o puede ser de la fresca. Necesito ralladura de limón y de naranja, aproximadamente la mitad de cada fruto. 50 gramos de mantequilla, 5 gramos de sal y 2 huevos. ¿Cómo vamos a comenzar con la receta? Pues este es un poquito más fácil que el anterior, como se dan cuenta esta no tiene esponja. Hacemos siempre nuestra pileta. Se recuerda que el pan mexicano toda vez hace usted su masa, la llevamos a fermentación aproximadamente 45 minutos o que duplique su tamaño. Mientras está reposando yo voy a hacer el pan de muerto. Voy a colocar mis ingredientes. Voy a poner azúcar, la levadura. Voy a colocar mi sal, pero este es a un costado. Igual la ralladura, como pueden ver, es ralladura de limón y de naranja. No es mucha la cantidad. Si colocamos demasiada cantidad, va a tener un sabor un poquito más, muy ácido. Entonces tratemos de colocar la cantidad necesaria para no afectar el sabor de nuestro pan. La voy a colocar acá. Mi mantequilla que está en este lado. Y los dos huevos. Los voy a colocar acá con el azúcar y la levadura. ¿Qué voy a empezar a hacer? A integrar mis ingredientes. Solamente la levadura, el azúcar y el huevo. Y los huevos. Eran dos, ¿verdad? Estoy disolviendo bien. Entonces aquí solamente me falta la leche entera y la cucharada de aceite. El aceite puede ser el que ustedes quieran. Incluso hasta aceite de oliva si quieren colocar. No hay ningún problema. Estoy integrando acá levadura, azúcar y los dos huevos. Voy a agregar una cantidad de agua. No es mucha, es poquita. Pueden agregar leche también si gustan, pero de preferencia como ya tenemos la leche en polvo, agreguen un poquito más de leche en polvo y siguen trabajando con agua. Vean que ya tengo todo integrado acá. Voy a empezar a integrar mis ingredientes de la pileta. Voy a colocar mi leche en polvo y el aceite. Entonces alrededor de la pileta que puse, la harina, mantequilla, ralladura de limón de naranja, leche en polvo. Y eso lo estoy integrando, azúcar, huevos y levadura. Agregue otro poquito de agua, aproximadamente un cuarto de taza y voy a agregar mis cucharadas de aceite. Como le digo, el aceite no importa el que usted guste, puede utilizar. Ahora voy a empezar a integrar todos mis ingredientes. Todos los que tengo en la pileta, ya voy a empezar a integrar, voy a empezar a agregar la mantequilla para que la podamos cremar. Si usted cuenta con batidora y tiene las aspas que son para panadería, puede realizarlos con esas. Es un poquito más fácil, ya que es una receta pequeña. Cuando son recetas grandes, a veces el tazón no nos queda muy bien en cuestión de tamaño. Pero esta, así como esta receta que es pequeña, sí la puede realizar así. Estoy tratando de integrar bien mi mantequilla para que no me queden grumos al momento de agregarle la harina. Puede que necesitemos agua o puede que no, entonces vamos a ir bien. Yo ya estoy integrando todos mis ingredientes de la pileta a modo de que me quede en forma de masa. Voy a agregar otro poquito de agua, no mucho. Como le digo, si quiere que tenga un sabor a leche un poquito más intenso, agregue una onza más de leche en polvo, pero sigue trabajando con agua. Y acá sí. Logramos amasar todo. Me voy a limpiar las manos con la misma harina que tengo. Y voy a empezar a apoyarme con el estribo o con el raspo. Estamos trabajando lo que es pan de muerto. En la pileta coloqué solo harina, manteca, ralladura de limón, naranja, leche en polvo. Y en el centro de la pileta coloqué azúcar, huevos, levadura. Y empecé a integrar con un poco de agua. Recuérdense que el agua no la integramos de un solo, sino que dependemos de la cantidad que vayamos amasando. Así vamos agregando el agua. Estoy integrando bien, a modo que cuando ya la masa no se pegue en mis manos, es que ya estamos listos. Aún me falta un poco. Como le digo, es necesario que siempre tengamos harina adicional. Por si lo llegáramos a necesitar. Yo tengo acá una cantidad. Entonces me voy a colocar un poquito en las manos para que yo me despegue. Y seguir amasando. Mire, ya se va pegando menos. Y empiezo a integrar todos mis ingredientes que tengo acá. Y ya ella va a ir despegando. Como le digo, es una receta pequeña. Ya cuando ella duplique su tamaño, pues ya la va a ver un poquito más grande. Voy a incorporar todos mis ingredientes que tengo acá. Ya casi terminamos. Solo voy a colocar un poquito de arriba. Así ya se nos es más fácil seguir amasando. Miren, ya se pega menos. Y estoy recogiendo todos mis ingredientes que tengo acá. Entonces ya terminamos. Como puede ver, ya se despegó bien nuestra masa. Es una masa pequeña. Como le digo, le van a salir aproximadamente unos seis panitos. Pero al igual que el pan mexicano, vamos a llevar a fermentar hasta que duplique su tamaño. ¿Cuánto aproximadamente? Esta va a demorar un poquito más. ¿Por qué? Porque no tiene esponja. Se recuerda que el pan mexicano sí tiene esponja y aún así le colocamos levadura. Entonces esta puede elevarse un poquito más rápido. Pero esta va a demorar un poquito más. Aproximadamente unos cincuenta minutos o que duplique su tamaño. Como le digo, siempre dependemos del clima en donde usted esté trabajando. Solo me voy a limpiar un poquito más las manos. Ya le voy a mostrar cómo queda nuestro pan mexicano. ¿Cómo me quedó después de la fermentación? Esta la vamos a llevar a fermentar. Solo le vamos a colocar un poquito de manteca para mantenerla hidratada. Y vamos a empezar a trabajar el pan mexicano. Miren. Entonces la dejamos fermentar y pasamos a nuestra otra preparación. Les voy a mostrar cómo queda. Obviamente por cuestiones de tiempo la mía no va a reposar igual que la de ustedes. Pero como le digo, usted tiene que dejar reposar hasta que ella duplique su tamaño. De eso estoy hablando del pan mexicano. Que vamos a trabajar simultáneamente. Como le había mencionado. Muy bien. ¿Puede ver? ¡Veá! ¡Veá! Gracias.